Santo Domingo se destaca por ser una comuna parque. Ante lo mismo, el municipio inició un ambicioso proyecto de arborización, el cual involucra la plantación de mil árboles en diferentes sectores de la comuna. El mismo alcalde hace el llamado a la comunidad para ser partícipe de esta iniciativa. Nosotros todos los productos de los incendios estamos trabajando con alguna ONG para poder hacer una recuperación de ese bosque nativo, pero es un proceso distinto. Lo que buscamos ahora es mejorar los espacios públicos, mejorar la calidad de vida, los árboles otorgan muchos beneficios para una ciudad. Parte del programa busca incluir especies originarias y autoctonas de la zona, además de crear conciencia en las personas, ya que la actividad será completamente participativa. Nos vamos a reunir a las 9 y media en la Plaza de los Quillayes para hacer la primera forestación comunal y en compañía de los vecinos. Vamos a plantar alrededor de 100 árboles de maitenes en Teniente Luis Cruz Martínez. Así que quedan todos invitados para este sábado 8 de julio a las 9 y media en la Plaza de los Quillayes. Las próximas fechas son el 29 de julio. Vamos a estar trabajando en Ignacio Carrera Pinto, en el sector de las villas. Así que ahí invitamos también a los vecinos y amigos de las villas. Ahí va a ser mucho más ambicioso, son alrededor de 400 árboles. Esta actividad invita a los vecinos a ser parte de estas arborizaciones. Las inscripciones las puede hacer en sus juntas de vecinos y de ser partícipe de estas debe tener los siguientes puntos en cuenta al participar. Ir con ropa cómoda y destinada a trabajar con tierra, agua potable para beber y si es posible y vive cerca, llevar una pala, aunque el municipio contará con un stock limitado de implementos en cada una de las arborizaciones. Gracias.